La literatura digital no ha florecido en México. Y yo creo que esto responde a varios factores, no hay una sola causa, es una característica del contexto de México. Desde el punto de vista de la tecnología, yo creo que en México solemos tener una relación muy ambivalente, a veces hasta muy paradójica con la tecnología. Por un lado, hay la tendencia a admirarla como producto que viene supuestamente de países más desarrollados. Este mito, el famoso mito de la Malinche, de que muchas cosas que vienen de fuera, y la tecnología digital viene de fuera, es causa de admiración. Pero es una admiración que también lleva una especie de resentimiento, de sospecha, de distancia. Entonces, esta relación ambivalente con la tecnología, que no me atrevo a generalizarla, pero creo que se da bastante, lleva por un lado a celebrarla en extremo o a rechazarla en extremo. Y bueno, es lo que yo he observado. Pero las tecnologías se apropian, se transforman, se adaptan. Entonces, evidentemente, siempre está abierta la puerta a que la tecnología sea apropiada, sea adaptada al contexto mexicano y a partir de ahí se hagan cosas relevantes para este contexto en particular. Y por otro lado, la literatura, que es un ámbito que conozco menos, siento que también ha vivido dentro de dos extremos muy polarizados. Tal vez una institucionalidad muy, muy penetrante y muy rígida, que a lo mejor impedía más libertad en las formas, más libertad en la experimentación. Y por otro lado, digamos, la parte de la literatura, que está menos institucionalizada, suele identificarse, digamos, más con movimientos populares, la cultura popular, que también creo que tiende a mirar con mucho recelo a la tecnología. Entonces, siento que todos estos factores juegan o han jugado hasta ahora y han influido en el hecho de que la literatura digital en México no ha despegado. Pero, evidentemente, eso no significa que no pueda despegar. Yo creo que la gente más joven ya crece en un contexto donde, de alguna manera, la tecnología digital se está apropiando. Ya no es un elemento extraño, casi invasor, sino que ya es algo que está presente desde la más tierna infancia. Y, por otro lado, también el trabajo de muchas personas, escritores, desde la literatura, que han ido poco a poco rompiendo con cánones y se han atrevido a experimentar. Entonces, en este doble contexto de apropiación tecnológica y de mayor libertad en la experimentación, creo que justamente los escritores más jóvenes, tal vez sean los que, de forma muy natural, de forma casi espontánea, empiecen a hacer literatura digital, sin tener que inculcarla ni forzarla, sino más bien partiendo de que ese ya es su contexto, la libertad en las formas. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de transmedia, es un término que es un término de transición, porque venimos tal vez del mundo del libro y al encontrarnos con el entorno multimedia de las tecnologías digitales, empezamos a hablar de la escritura transmedia. Pero para una persona joven el término transmedia no tiene sentido, porque ya están allí. No tiene sentido como identificador de algo diferente, que a lo mejor a ellos ya nunca lo llegaron a ver como el canon de la escritura, de cómo se debería escribir. Pienso que, o sea, durante cientos, tal vez miles de años, las diferentes formas de escritura que existen en las diferentes culturas, pues han florecido y crecido de forma orgánica. Es decir, la propia cultura crecía junto con la escritura y hay historias en todo el mundo. Se cuentan historias en todos los continentes, en todas las culturas. Sin embargo, vivimos en una época, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, donde convivimos todo el tiempo con tecnologías descontextualizadas, es decir, que se crean en centros de poder y que se asume por un determinismo tecnológico que esas tecnologías también pueden implantarse de manera inmediata y neutral en cualquier cultura. Y, a ver, revisando la historia de la humanidad, o sea, las culturas coevolucionan con las tecnologías. Entonces, de pronto nos encontramos con culturas que tienen tradiciones de escritura muy, muy arraigadas, muy desarrolladas, y que esas culturas se enfrentan, de pronto, a tecnologías que vienen de fuera y que funcionan de una manera que, a lo mejor, subvierte los propios valores de la cultura. Entonces, creo que necesitamos pasar un tiempo en el que hay que contextualizar esas tecnologías que nos llegan descontextualizadas para que pueda haber como un encuentro más armónico entre las formas de escritura y las tecnologías. Entonces, esto es gradual. No sé cuánto tiempo puede llevar. Hay sociedades que, a lo mejor, tienen ciertos elementos que les permiten adaptar las tecnologías a su contexto y, por lo tanto, naturalizarlas a su cultura. Hay muchísimos casos distintos. En África no hay casos de escritores que escriban en literatura digital. Pero eso no significa que los soportes digitales no sean usados para la lectura, por ejemplo. Pienso en el caso de Nigeria, que hay una app. La app más descargada en Nigeria es la Constitución del país. Entonces, la gente tiene en su teléfono, aunque sea un teléfono de esos viejos, la Constitución entera para consultarla y leerla desde allí. Entonces, pienso eso, que la literatura digital, como la literatura en papel, el papel en su momento también fue una tecnología que se desarrolló en un lugar muy específico y que se exportó y se contextualizó en cada lugar. Lo mismo tiene que pasar con las tecnologías digitales. Lo que pasa es que también vivimos en una aceleración tremenda y esperamos ver resultados inmediatos en todos lados, cuando en realidad la cultura es un proceso muy lento. Gracias. 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 Gracias.